La razón por la que Messi se cagaba de risa de Luis Suárez no eran amigos. Como todo en la vida, en el mundo del fútbol también las amistades sinceras son contadas. Los amigos verdaderos que los futbolistas hacen se pueden contar con los dedos de una mano. Así, justo como nos puede pasar a nosotros en la vida cotidiana. Y en esas amistades puras y que han trascendido la cancha y que se frecuentan y que siempre hablan bien de ellos, podemos contar la relación que mantienen Luis Suárez y Lionel Messi, dos grandes amigos que forjaron una enorme amistad en la etapa en la que ambos coincidieron en el Barcelona. Pero todo tiene un comienzo y cuando apenas entrenaban juntos, cuando apenas se entendían en el campo, hacían jugadas juntos y conocían su estilo futbolístico, el uruguayo fue conociendo cuál es la verdadera naturaleza de Messi. Y a pesar de que contó en una ocasión en una entrevista para El Gráfico, que de inmediato sintió buena vibra por parte de Leo, hubieron cosas al inicio que destantearon un poco a Suárez sobre la actitud que Messi tomó con él, con la forma medio rara que tuvo de romper el hielo. En esta charla, Suárez contó que es verdad lo que las cámaras han captado. Entre ellos hay mucha química dentro y fuera de la cancha, que es alguien que siempre defenderá a su amigo argentino ante las críticas, pues cree en él como futbolista y sobre todo como persona. A Leo hay que conocerlo. No es solo llevarte bien para las cámaras. Yo descubrí que es espectacular como persona. Pasa que el trato del uruguayo con el argentino es especial. Contó el pistolero. Pero como ya les decíamos, Gambeteros, hubo un precedente en la amistad y la forma de Messi para romper el hielo entre ambos, y en la que el argentino buscó generar confianza con Suárez, más allá de lo estrictamente futbolístico. De verdad es algo que en su momento sacó a Suárez un poco de onda, lo tomó por sorpresa, pero al poco tiempo comprendió la personalidad que tiene la pool. La cosa es que ya entrenando juntos, Suárez notó que Messi le fue tomando mucha confianza en el juego, pero esa confianza la trasladó a otro nivel, cuando Messi comenzó a sentirse tan natural que comenzó a ser él mismo, y se burlaba y reía a carcajadas de Luis Suárez, así como lo escuchan Gambeteros. Así era la forma de Leo de romper el hielo, algo que en su momento sacó un poco de onda a Suárez, que no entendió a la primera que Leo fuera alguien burlesco. Lo tenía en un concepto completamente serio, y de pronto verlo doblándose de risa y justamente de él, es algo que lo dejó pasmado. Y es que cuenta Suárez que mientras se iban conociendo mejor, tanto dentro como fuera de la cancha, se topó con un Messi burlón, sí, pero jamás sintió que le faltara el respeto, por el contrario, sintió mucha confidencialidad, que se entendían, aunque la razón por la que Lionel se reía mucho del charrúa, no era la que lo dejara mejor parado al delantero. Nos vamos conociendo y hay cosas que uno las tiene por sí solas, yo, por ejemplo, corro y sé que me va a caer la pelota ahí, cuando pateo mal y me caigo, sé que Leo me está mirando para reírse, porque se caga de risa, yo mismo me río a veces, por ahí yerro goles fáciles y hago el más difícil, y en esos casos miro a Leo y se está riendo, son pequeños gestos que marcan que ya nos conocemos. Contó Suárez Curioso, ¿no, campeteros? Messi tiene un semblante muy serio, muy recto, de alguien hasta introvertido, pero con Suárez perdió todo el pudor y se reía mucho con él, pero sobre todas las cosas de él, unas burlas que Suárez fue comprendiendo poco a poco y las atesoró como parte de su relación, que fue creciendo y creciendo con el correr del tiempo, y lo que nunca se acabó fue Leo riéndose carcajadas de las fallas de Suárez, pues contó que hasta en partidos no lo pudo aguantar, pues eso le nacía en cada falla de Luisito. ¿Qué opinan de esta faceta de Messi y gambeteros?